No, no, es un rey. Oye, y vamos a ver nada más hablando a tres preciosos. Feliz Galilea. Le acabo de dar la bienvenida a los profesores invitados. Es que como viene Dora y viene Mary Poppins. Claro. Es puente, no hay clases. No hay escuela. La familia dijo, vámonos a trabajar. Que se venga la familia. Además, es un programa especial para los niños. Saluden, saluden. Buenos días. Buenos días, Claudichi. Claudio, buenos días. Hola a todos. Hola. Tú, Alexis, buenos días. Buenos días. Mateo, tú no hables porque... No hablas mucho. Mateo, ya agarró el chupón. Mateo está comiendo tu collar, ¿no importa? Ya agarró el chupón, carísimo. Cuidado con las puntas. Que le encantan las bolas de mamá. No, no, nada más a él. Oye, eramos con el pico nada más, cariño. No, nada más a él. Bueno, pues ya saben que este es un programa dedicado a los niños. Hoy tenemos estos tres hermosísimos. Tenemos a otras chiquititas por aquí. Familias. Entonces, bueno, las porras van a estar muy combinadas. Así es. En el juego. Oigan, y tendremos también el ranking. Acuérdense. De estos que parecían los buenitos de las caricaturas. Y de pronto resulta que no eran tan buenitos, eran bastante canijillos. Ah, bebé. Entonces, los que le hacían la vida imposible a los villanos, que también eran bastante burros. Entonces, más adelante no se pierdan el ranking. Y vamos a cambiar de tema. Efectivamente, vamos a voltear nuestras espaldas para ver la preciosa Basílica de Guadalupe. Ahí está. De hecho, están las dos. Sí. No, está la antigua y la moderna. No, se encuentran en el cerro de...